¡Habitantes del Planeta Gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de... Rayman Legends Y continuamos desde donde nos quedamos en el capítulo anterior Donde terminamos esta misión Y nos salió el terror de los mares La serpiente marina Pero ahora toca esta otra misión Que también es de 5 calaveritas Porque no es 5 estrellas, es de 5 calaveritas Así que vamos a hacer Ejercicios de calentamiento antes de entrar a la misión Y listo, vámonos Así tal cual, porque la misión se ve que está complicada Y estoy seguro de que esta misión ahora sí es el jefe La otra misión, yo pensé que era el jefe No, no era el jefe Solamente teníamos que escapar Pero en esta misión estoy seguro ¡Uh! ¡Guantecito! ¡Guantecito! Ahora sí Me siento más seguro Teniendo guantecito Me siento muchísimo más seguro ¡Uh! Bien Así Comenzamos bien, comenzamos bien Quítate, me molestas Pego Le pego a ese... Ah, ok, bien Tumbé la luz y... Y esto en lo que estoy parado Pinta feo, eh Esto en lo que estoy parado Pinta para que es una triste serpiente Robótica, ancestral, mitológica A ver Algo Y ya la activé Sí Tenía que ser Me lleva La que me trajo No revivas Bueno Así está la cosa Y sí Ya decía yo Vámonos Corremos, corremos, corremos Este sí debe ser el jefe Este sí debe ser el jefe Así que vamos para acá Me quedo aquí Ok, tiene algo en el hocico Y yo creo que es en el hocico Donde le tengo que dar Así que ¡Uy! Bien, bien, bien ¡Uh! Pégale, pégale, pégale ¡Pégale, pégale! ¡Bien, todos! La primera Ya estuvo la primera Ahora, ¿qué hago? Ahora me voy para acá Oh, y me voy para acá Bueno, aquí el corazoncito No lo ocupe ¿Qué pasó? ¡Uy! No manches Que esto cobra vida Esto cobra vida Movimientos ancestrales ¡Uh! ¡Uh! No, uy Casi le pego a eso ¡Ay! Aquí hay aire Me aventé sin miedo a la muerte Sin ver que aquí había airecito Pero qué bueno que había airecito Así No me caigo Rayman azulito ¡Vuelale! ¡Vuela! ¡Ah, caray! Esta cosa me estorba ¡Ah, ok! Me protejo atrás de ella Para que no me dispare Me protejo Me protejo Me protejo Ya se le acabó Me bajo para acá Y... ¡Uy! No le di No puede ser posible Bueno Eso... Eso está feo Eso está muy, muy feo Aquí Aquí ya va a estar más fácil ¡Uy! 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 No, no, no es cierto Pensé que iba a estar más fácil Pero no ¡Pelas, pelas! ¡Bien! Ahora sí No, sí estuvo más fácil Ahora ¿A dónde nos vamos? No me quiten el aire Por favor No me lo quiten Que me caigo Y me asusto Vamos para acá ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uy! Rayman Rayman ¡Larren! ¡Uh! ¡Uh! ¡Bien! ¡Bien! Y aquí Entro por acá ¡Quítate! ¿Me molestas? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¡Corre! ¡Uh! ¡Uh! ¡Me lleva el tren! ¡Me lleva el tren! ¡Uh! Cuelgate Cuelgate Atínale Así con mucha paciencia ¡Uy! ¿Es el primer jefe? ¿Qué? Hablé Demasiado Hablé demasiado pronto Iba a decir que era el primer jefe Donde no me habían matado Pero ¡Ya me mataron! ¡Ya me mataron! Cúbrete Debajo de la plataforma ¡Uh! La plataforma Es mi única Salvación Ahora ¿Cómo fregados Me subo a la plataforma? No puedo Bueno A lo mejor No era la plataforma Como tal Era ¡Oh! No puede ser posible ¡Uh! Se me movió Cuando me Cuando brinqué Bueno ¡Va otra vez! Nada No pasa nada Serpientita Lánzame tu rayito Lánzame tu rayito Serpientita Nadie te tiene miedo aquí Nadie Nadie Uyuyuyuyuy Un cuidado Con cuidado Con cuidado Con mucha paciencia Y dedicación Ahora me quedo aquí en el de en medio Porque de allá se me va a mover Aquí quédate colgado Quédate colgado No te desesperes No pasa absolutamente nada Así Y así Bien ¡Uhú! ¡Murió por la patria! Bueno, es el primer jefe que no me matan tantas veces Cuando... De hecho fue el más fácil de todos Estuvo sencillo, las dos veces que me morí Pues fue falla de dedo ¿Fueron dos o fueron... No, fueron dos Fueron dos las veces que me... Creo Bueno Ya quedó muerto Y aquí vuelve a aparecer la cinemática de siempre Donde sale el monito que quiere huir ¡Cobarde! ¡Cobarde! No puedes escapar de las garras de Epsilon ¡Tómala! Ah, no, es así ¡Sóbrese la cola! Vámonos Iba a dar otra vez como supositorio para el puerquito con alas Así ¿Qué onda con eso? Bueno Mientras los diablitos Violan a estos Diminutos azulitos mágicos Yo me siento feliz porque conseguimos a los tres diminutos de esta misión Hicimos oro Y vencí al jefe sin... Sin complicarla tanto como lo he hecho en otros videos Fue el jefe más fácil que... Que he derrotado hasta ahorita Fue el jefe más fácil que he derrotado hasta ahorita Y estuvo rápido, eh Estuvo rápido Normalmente con los demás jefes me tardo más Precisamente porque me han estado... Me matan mucho Pero aquí No pasó de unas pequeñas fallas de cálculo Y ya Ahora esto Es otra de esas misiones danzarinas Que tanto me gustan A ver cómo sale A ver cómo sale Gluglu Oh, pero esta va a ser nadando A diferencia de las otras Esta misión va a ser nadando Gluglu 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 Uh ¿Qué pasó? No me di cuenta a qué horas me quitaron el agua Bueno, vamos Vamos, vamos, vamos Según yo me callo para que se escuche completa la... Me lleva, carajo Para que se escuche completa la música Pero no, así como Así como Me llévala Oh Es que tengo que seguir Tengo que estar al pendiente De dónde están los... Los estos looms Porque si no sigo a los looms Vale, cajeta, todo A ver, vamos para... No Me equivoqué otra vez No puede ser posible Tengo que seguir a los looms Si no, esto no resulta A ver, looms abajo Aquí no hay looms Aquí brinco, brinco, brinco Brinco, brinco Brinco Looms aquí Bien Bien Uy Uy Vamos bien Vamos bien No desmayes Rayman No desmayes Uy, no le di a ese No puede ser posible No salvé al diminuto No, otra vez Bueno, sirve que agarro al diminuto ese Que no agarré hace ratito Vamos por aquí Por aquí Brinco 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 Mato Brinco Brinco Bien, ahora sí Vamos Vamos Uh ¿Qué pasó? A ver, a ver, a ver Ahí hubo una cosa Que ya no entendí ¿Qué pasó? ¿Por qué salté tan alto? ¿Y por qué me morí? Son dos cosas Que no entiendo Vamos para acá Rompo Rompo Digo Salto Salto Ya, creo que ya sé por dónde es Me fijé que hay unos looms detrás de las tablas Lo que significa que las tablas se tienen que romper Y yo me estoy colgando en las tablas Hay unos looms detrás de las tablas Y eso debe significar que se rompen Sí, claro Vamos para allá Uh Uh Vamos Vamos Bien Bien Y Uh, 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 uh Por acá 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 Bien Uh Brinca 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 y salva Uy Yo pensé que se me habían pasado los otros diminutos Pero no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahora? Uy Paso una y me muero en la otra No puede ser posible Bueno, vamos por acá Vamos 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 Rayman Tú puedes Reguiletearle Reguiletearle Con todo Reguileteando Reguileteando Ok, agarramos el segundo loom Yo pensé que se me habían pasado Pero no Aparecer los looms están más adelante Bien, 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 bien Se pasó esta misión Uh Estuvo más canija que las otras, eh Estuvo más canija incluso que la anterior Uy, me faltó un diminuto Ni modo Estuvo más canija que la anterior Hizo que la anterior también estuvo difícil Pero esta Uh Bueno En esa parte me atoré donde estaban las tablas No me fijé que había looms atrás Ya cuando me di cuenta Pues, bien Cuando me di cuenta Bien Bien, bien, bien Esto quedó terminado Y ahora Y ahora qué Ya podemos pasar al siguiente mundo Olympus Maximus Olympus Maximus Otra misión con el sapito Nos desbloquearon esta puerta de acá Que debe de tener otro personaje Pero Vámonos a la misión Que es nivel 2 Ah, está fácil Escudo arriba Escudo abajo Vamos a entrar a esa A ver qué resulta de aquí Agarro el corazoncito Antes que todo Antes que todo Agarrar el corazoncito Y así pasamos De 20.000 lugas de viaje submarino A A la antigua Roma Estamos Ah, no Esto no es Roma Esto es Grecia Porque estamos en el Monte Olimpo Se supone Así que esto debe ser Grecia Atenas Estoy en Atenas La musiquita Indica Ay, mira Allí atrás En el fondo Está el puerquito El puerquito que vuela Aquí qué Zapito Zapito Dime tú Me tienes que echar la mano Zapito Entrale Entrale Mueves el plato para allá Y luego lo regresas para acá Ah, llueve Juego del cielo Los dioses andan enojados Los dioses del Olimpo Están enojados Porque estaba lloviendo Juego del cielo Pum Pégale a aquel Vientos Vientos Oh Oh Me la zorrajó ese mono Necesito otro corazoncito Urgentemente Si no Voy a valer chetos En esta misión Vamos por acá Muéveme Gracias Ah, ese se me va Se me va Se me va No se me debe de Uy Me moví Me moví Sí Esa es La forma correcta De decirlo Me moví el escudo Porque sí Yo lo moví Yo lo moví Uh No Se me fue el diminuto Ni modo Ni modo A veces se ganan diminutos A veces se pierden diminutos Son cosas que suelen pasar Son cosas que suelen pasar en la vida Y cuando pasan pues La solución sería regresar Pero En este caso En este caso No me voy a regresar Uh Uh Casi Casi Vamos por acá Ahora sí Regresame Regresame Vientos Así era Brincas No, 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 no Por acá Uh Bueno También esto se puede También así funciona Saco este Ah Este es un mono Bajamos Bajamos No se calentará la cola Ese zapito de estar moviendo Ahí las cosas Bajamos Y aquí Una puerta escondida Bien Aquí debe estar la reina Y si no está Significa que Oh Caray ¿Qué pasó? Hay picos arriba de mí Bueno Me subo aquí Giro Giro No No era por aquí No No era por aquí Entonces Si no era por aquí Es por No Oh Oh Ah no Si es por aquí No A ver Es por acá Por acá Si o no Si, si es por acá Debe ser por aquí Después por acá Ay Esto es como un rompecabezas No manches Bueno Por acá Y por acá Por acá Por acá Y por acá Bien Ya está hecho esto Por acá Ah ¿Dónde? Así Así Bien Ya lo salvé ¿Quién sabe cómo? Estaba medio Medio Mongol Ese Ese rompecabezas Pero está bien Está bien Me gustan los jueguitos Me gustan los minijuegos Que tiene este juego Vamos Seguimos matando Sacamos a este rabanito Se la partimos Y Esto Se mueve por acá Oh Había una moneda allá ¿Le alcanzaré a agarrar todavía? Me pregunto Yo creo que sí Yo creo que sí Le alcanzo a agarrar Brinco Brinco No No alcanzo Uh No, no alcancé Ni modo Vámonos de aquí Vamos, vamos, vamos Vamos Uh No puede ser ¿Cómo pasé eso? Fue pura chiripada Lo pasé de pura chiripada Vamos para acá Para acá Para acá Para acá Por aquí Y creo que ya voy a terminar la misión Ya llevo muchos minutos Volamos, volamos Volaré Oh, oh, oh No, era por arriba Uy, qué menso Bueno, era por arriba Ahora Sí, salí volando Guantecito mágico de poder Tengo el guante de Mike Tyson Ahora sí Puedo pasarla Me siento más tranquilo Bueno, no puedo matar Ok Así suele pasar Así suele pasar Mi error Perdón Lo siento mucho Lo siento mucho Así suele pasar a veces en la vida Uh Uh No puede ser Ya me había librado Y otra vez caí No puede ser Bueno Ustedes pelas Y ustedes Pelas Bueno Tú Tú pelas Aquí Me dejo caer Me dejo caer Me arriesgo Me arriesgo Sí, me arriesgo Vamos por acá Subimos Bajamos Subimos Así Así ya la hice Aquí Así Aquí El diminuto Es importantísimo El diminuto Importantísimo Ese diminuto Pero sospecho Que en la parte de arriba Hay otro Así que Ah Me voy a subir Bájalo No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser posible Bueno Esto pinta Esto pinta Que va a ser un capítulo más Como todos los capítulos de Rayman En los que mueres Y mueres Y muero Y muero Que se está muriendo Soy yo Vamos por acá Bien Bien Epsilon Como siempre Como siempre Este juego Te está ganando Y no puede ser posible No puede ser posible Bueno Aquí bajo Le pego Aquí Le pego Oigan Pero que esto No lo había pasado ya Digo Que esto no es nuevo O sea Me continuaron Desde otro punto Porque esto No lo reconozco Entonces No me regresaron Me continuaron Desde un punto Y yo me quería regresar Uh Ya entiendo Bueno Ya entiendo Un poquito más Vamos por acá Me pongo aquí Disparo Se está nublando El cielo Parece que va a llover El cielo Se está nublando Parece que va a llover Ay Rayman Te estás mojando Vamos por acá Oh ¿Por qué? Es que Saltar y Y apretarla Ya al mismo tiempo Está No debería ser Gran cosa Pero en este punto Me está Me está ganando Salto Bien Así ¿Qué? ¿Qué? Los dioses Se traen algo Contra mí Algo Se traen Contra mí Los dioses ¿Y ahora? ¿Qué Zeus? ¿Yo qué te hice? Oh Por andar viendo La mano de arriba No brinqué No puede ser posible Ahora sí Ya Ahora sí Ahora sí Te la estás ganando Rayman Ahora sí Te la estás ganando Vamos por acá Vamos por acá Zeus Tranquilo ¿Yo qué te hice? Voy por acá Me voy a echar a correr Un poquito Porque Se está acelerando Este asunto Salvo a este Oh Qué bueno que me aceleré Si no No hubiera alcanzado A salvar a ese Y me faltó el rey Que creo Casi estoy seguro De que estaba en la nube Esa oscura A la que me iba a subir Y que no me subí Y también que iba el capítulo Del día de hoy Y en esta misión Tenía que valer cajeta Todo el asunto Ni modo Ni modo Así suele pasar A veces en la vida Bueno de hecho Desde el otro capítulo Ya había valido cajeta Todo así que Ni modo Así son estos juegos Así son estos juegos Intentar e intentar Hasta que lo Logras pasar Y tenemos Doscientos Veinticin Veintitrés Doscientos veintitrés Diminutos Y se desbloquean Otras dos misiones Perdón se acaban de ver Un corte en el video Pero ya saben Fallas técnicas Que suelen ocurrir Fallas técnicas Y hasta aquí Voy a dejar el video Del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Al pendiente de los videos Que se van a subir Antes de que se suban Noticias Y todo lo demás Sobre el mundo gamer Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Ciao! ¡Ajuu!